Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. El uso de otro router o sistema Mesh es recomendable para mejorar el rendimiento en entornos con alta congestión de red. Pero si tiene contratados el teléfono y la televisión de Movistar, debe ser cuidadoso en la configuración del router para evitar conflictos y problemas que arruinarían su experiencia multimedia. De eso trata este vídeo, en el que veremos las dos formas más fiables y seguras de configurar el router HGU de Movistar para Internet, IPTV y BO-IP. Antes de comenzar, me gustaría invitarle a que se suscriba a mi canal, Me dé un like, comparta el contenido y active la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. Vamos a empezar con la forma más sencilla de las dos. Miren, la forma más sencilla de mejorar la conexión a Internet sin tener problemas con la televisión ni el teléfono es configurar el router HGU de Movistar en modo multipuesto y su nuevo router o sistema Maya en modo punto de acceso, como podrá estar viendo ahora en la diapositiva. Si tiene muchos dispositivos conectados en casa, entonces es mejor poner el router HGU de Movistar en modo monopuesto y su nuevo dispositivo de red en modo router para lo cual hay que seguir los siguientes pasos. Paso 1. Acceder a la configuración del HGU. En primer lugar, necesitamos acceder a la configuración del HGU. Para ello, abra su navegador web preferido e introduzca la dirección IP del router. Por defecto, la dirección IP del HGU es Paso 2. Paso 2. Paso 2. Paso 3. Paso 3. Paso 3. Paso 3. Paso 3. Paso 4. Paso 4. Paso 4. Paso 4. Paso 5. Paso 5. Paso 5. Paso 6. Paso 6. Paso 6. Paso 6. Paso 6. Paso 6. Paso 7. 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 y pulse Aplicar cambios. Paso 4. Configurar la interfaz PPPoE en el router neutro. Una vez que haya puesto el router HGU de Movistar en modo monopuesto, debe establecer el nombre de usuario y contraseña en la interfaz PPPoE de su nuevo router o sistema Maya para tener conexión a Internet. Y eso es todo. Ya ha configurado el router de Movistar en modo puente. Recuerde que debe usar el puerto WAN. Para interconectar su nuevo router con el de Movistar mediante un cable Ethernet de categoría 5E o superior. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!